El siguiente ponente es Mariano Garrido. Mariano viene de Jaga, no sé muy bien cómo se dice, pero me dice que da igual siempre que se lo pregunto, de las dos maneras, y nos va a hablar de ventilación eficiente. Cuando quieras. Bueno, perfecto. Buenos días a todos los presentes y a los asistentes también online. Gracias, José Antonio, por la presentación, por la invitación, una vez más, a participar dentro de vuestros cursos y seminarios tan interesantes. Bien, a lo largo de nuestra experiencia con vosotros, nos vamos dando cuenta de que cada vez es más necesario hablar un poco de tendencia, de normativa y de reglamentación, pero por otro lado, al final, lo importante es hablar de cuál es la aplicación, de dónde sacar realmente soluciones y tecnología para conseguir llegar a esos objetivos de exigencias normativas y tendencias, y Europa y demás. Hoy estamos aquí hablando muy interesantemente de las necesidades de la calidad del interior y de ventilación, precisamente porque se han expuesto temas de mejora energética de los edificios, gracias a la ganancia de sus aislamientos y las mejoras de sus cerramientos. Y yo, después de la participación de mis compañeros anteriores, quiero hablar también de otro tipo de soluciones de ventilación y admisión de aire para garantizar la calidad del interior de los espacios habitados, principalmente en vivienda. Al final, ya hemos visto hasta aquí que necesitamos hacer una ventilación o una renovación de aire, porque vamos a mejorar sustancialmente la envolmente, la térmica del edificio. También vamos a mejorar en gran medida los cerramientos y los acristalamientos, y eso nos va a obligar al final a tener que salir de la bolsa en la que acabaríamos viviendo, inyectándole en esos espacios tan cerrados todos los componentes químicos, elementos de limpieza, formaldehidos, bacterias, hongos, moho, CO2... Bien, ¿cómo hacerlo, no? Vamos a ver que antes no lo hemos hecho porque no fue necesario. Y Santiago de Siver planteaba una diapositiva muy similar a esta. Antiguamente las viviendas no tenían estas calidades que actualmente vamos a disponer, y por lo tanto íbamos a tener un gran número de infiltraciones que superaban con mucho las necesidades en metros cúbicos de ventilación que necesitaba una vivienda, una familia convencional o un espacio ocupado, pero sin tener en cuenta el coste energético que esto provocaba. Y hoy, realmente, el principal problema no es solo atacar la ventilación para garantizar una calidad de aire interior, sino al mismo tiempo que cueste el menor consumo posible. Tendemos hacia las viviendas o hacia los edificios de consumo casi nulo. Por lo tanto, para poderlo conseguir, mi objetivo hoy aquí es hablar de tecnología que garantice ventilación y calidad de aire interior, atacándola donde se necesita, cuándo se necesita y en la cantidad en la que se necesita. Entonces, yo voy a plantear dos opciones de sistemas descentralizados, admisión directa. En Europa lo han categorizado con la letra D, teniendo en cuenta que antes hay parámetros de sistemas de ventilación ABC, y eso quiere decir admisión natural, extracción natural, admisión natural, extracción mecánica, admisión mecánica, extracción natural, hasta llegar al D. La categoría D es admisión mecánica para la ventilación, extracción mecánica. De esta forma, haciéndolo mecánico a mecánico, es la única manera de la que vamos a poder garantizar, bien con sistemas de recuperación de energía o sin ella, los caudales mínimos que van a garantizar al mismo tiempo calidad de aire interior, confort térmico y cumplimiento un poco del enfoque, del nuevo enfoque que se tiende también ahora a cumplir dentro de las normativas que veremos seguramente con el paso de los próximos meses. Bien, un sistema descentralizado por demanda o bajo petición o demanda, lo que va a tener es una admisión mecánica, una extracción mecánica, pero de manera descentralizada, es decir, sin instalar o generar conductos dentro del edificio. ¿Por qué? Porque lo que voy a poder hacer así es individualizar en cada zona donde haya una unidad de aporte para la ventilación, teniendo en cuenta que la norma base dice que el aire limpio hay que circular de locales secos a locales húmedos. Controlaré mecánicamente, desde la extracción, a través de cuartos de baños, aseos y cocinas, con un ventilador, la extracción, con humedad relativa, local húmedo, pero controlaré la admisión solo con sensores de CO2 o al menos con sensores de CO2, alternativamente o complementariamente se pueden introducir otro tipo de sensores como de VOCs o incluso también humedad relativa. Pero esto que me va a permitir solamente ventilar en la medida necesaria donde tengo la necesidad de hacer ventilación. Esto me garantizará dos puntos fuertes, el C es la extracción mecánica y el D es la aportación mecánica. Y por supuesto, al ser equipos motorizados, me va a permitir hacer un buen night cooling en épocas de sobrecalentamiento, como puede suceder en esta época del año en la que estamos, en primavera o en otoño. Puedo hacer con la ventilación y gracias a los equipos mecánicos, con una apertura mayor del caudal necesario para garantizar una calidad de aire, hacer una sobreventilación, garantizar la extracción de ese sobrecalentamiento y adecuar de nuevo la vivienda al confort térmico necesario sin que haya excesos de temperatura. Y en este caso, sin conductos. La opción sin conducto siempre es oportuna, porque al final nos va a permitir tener acceso directo a cada una de las unidades y la ausencia de mantenimiento total de esos conductos. Bien, hay una posibilidad de hacer una combinación del sistema D, es decir, aportación mecánica y extracción mecánica. Pero yo en ningún caso he hablado de recuperación de energía, sino bajo petición o demanda, es decir, con sensores de CO2, que lo que van a hacer es medir la calidad de interior de cada una de las estancias donde haya necesidad de hacer ventilación y que se adecue a eso, es decir, a la presencia y metabolismo de las personas que ocupan ese espacio. De tal manera que no es lo mismo que yo esté solo en mi salón, que el sistema estuviera preparado para ventilar con mucho mayor volumen de aire que el de mi sola presencia, pero al mismo tiempo mi salón puede estar ocupado por ocho amigos que han invitado a una cena y nuestro nivel de ocupación y de metabolismo aumenta. Querrá decir que el sistema habrá de estar adecuado a la capacidad de necesidad para esa calidad de aire en función de esa ocupación. En este caso haríamos lo mismo, admisión mecánica y extracción mecánica, pero igualmente descentralizado con un sensor de CO2 introduciendo una unidad descentralizada con recuperación de energía. Aquí sí, sería oportuno, solo en el salón y en cambio admisión directa en los dormitorios, también mecánico. Vamos a verlo un poco más de cerca. La unidad en el fondo es un aparato, una unidad motorizada, un ventilador que lleva una serie de parámetros electrónicos, es tecnología de motor EC y que al mismo tiempo lo que va a hacer es aportar para cumplir básicamente con esa circulación de aire limpio de locales secos a locales húmedos. ¿En función de qué? De que allí donde esté instalado o montado va a tender a ventilar solo en función de los niveles de contaminación que hay en esa estancia. ¿Y quién da esos niveles de contaminación? Pues los elementos, los barnices, los lacados, las pinturas, la presencia de personas y el consumo y la actividad que generan esas personas. Por lo tanto, se adecuará perfectamente en cada momento a cuánto y cuándo tengo que ventilar. Tiene un sensor de CO2 incorporado que va a medir este parámetro y que me va a garantizar allí donde esté, bien en salones, bien en dormitorios, unos rangos mínimos que cubrirán con mucho las exigencias mínimas de los metros cúbicos hora que marca hoy el código técnico, pero que al mismo tiempo me permitirá aumentar su volumen de ventilación si yo quiero que el aparato sea algo más. Por ejemplo, hemos dicho la opción de night cooling. Todo esto, pues evidentemente con consumos tremendamente bajos, muy contenidos, entre 3 y 7 vatios nominales de consumo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología del motor EC, en este caso, es lo que va a garantizar. No solamente un nivel de confort térmico, un nivel de confort sonoro, sino además un nivel de consumo prácticamente despreciable. Esto tendrá que ir siempre complementado con una extracción mecánica, que en este caso hará la extracción a través de los locales húmedos y, por lo tanto, sería oportuno que tuviera la oportunidad de hacer la extracción, por lo menos considerando la humedad relativa. De tal manera que si yo ocupo mi cuarto de baño esta mañana para llevar a cabo mi asedo diario, va a aumentar el nivel de humedad y que el equipo de extracción tuviera capacidad, por aumento de humedad, de extraer más durante ese periodo. Entonces, en conjunto, la admisión mecánica y la ventilación mecánica es lo más oportuno. Al final, volvemos otra vez al mismo dato, muy bajo nivel sonoro, gracias a la tecnología EC y muy bajo consumo energético en la parte eléctrica. Una fotografía o una diapositiva básica de cómo sería un sistema descentralizado de extracción y cómo sería la unidad descentralizada con recuperación de energía. Bien, esta parte la vamos a ver muy rápidamente en un pequeño vídeo de dos minutos, que al final nos va a resultar muy gráfico. Vaya, una pena, no va el vídeo. Salte y entra desde fuera. ¿Sí? ¿No? ¿Va a dar escape? No. ¿No va a dar escape y entra en el vídeo directamente? No, no me la coge. No, algo ha pasado aquí. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Si no lo quieres entender, no vas a entrar. Si no has copiado el vídeo, no lo puedes entender. Yo creo que en otra presentación, en mi presentación sí que está. A ver, a ver. No, dice medios no disponibles. Claro, porque no tienes el vídeo en el teléfono. No es problema. Vale. Bueno, es un pequeño vídeo en el fondo que lo podemos resumir con la diapositiva anterior. En el fondo, la unidad mecanizada para aportación de ventilación, bien directa o bien indirecta, o bien con recuperación de energía, lo que me va a hacer, en el fondo, es introducir aire al interior de la vivienda, al interior de ese espacio, a través de su sensor. Cuando lleva recuperador de calor, en realidad son dos tomas. Una para la admisión, una para la extracción, hará parte de la mezcla y de la recuperación de energía en el propio aparato y este aparato, igual que el anterior, llevará integrados un sensor de CO2 y un sensor de humedad para poder garantizar cuánto tengo que ventilar, dónde tengo que ventilar y cuándo tengo que hacerlo. Bien. Todos estos equipos dan respuesta, no solo de una manera más lógica, por así decirlo, no todo es el cumplimiento de la norma, que también, pero al mismo tiempo es sentido común, bien para todo tipo de proyectos, edificios de viviendas, rehabilitaciones y reformas, pero igual a otro tipo de proyectos de más alta ocupación. Como pudiera ser, por ejemplo, colegios. ¿Hasta qué límite yo puedo llegar a dar solución con este tipo de tecnología? Bueno, pues vamos a ver hasta dónde podríamos llegar. Teniendo en cuenta que, controlando la ocupación y adecuándome a ella, podré hacer el sistema mucho más eficiente. ¿Qué pasa en un salón de una vivienda? Pues lo que hemos comentado, que puedo estar yo o que puedo invitar a cuatro amigos. ¿Qué pasa en un aula o un colegio? Que hay diferentes niveles. Están las clases infantiles, están las aulas de primaria, de secundaria. Puede haber el mismo nivel de ocupación por aula, 25 alumnos, pero cada niño consume, en función de su edad y su metabolismo, una cantidad de oxígeno. No es lo mismo 25 alumnos en una clase de filosofía que 25 alumnos llegados de una clase de gimnasia y estén con la actividad metabólica agitada. Ese sistema de ventilación habrá de estar, en todo caso, adecuado a esas necesidades de ventilación. Es decir, también sería oportuno pensar en unidades descentralizadas que me garantizaran en cada aula, en función de su ocupación o no, porque puede estar desocupada esa aula, y del metabolismo de esa ocupación, cuánta cantidad de aire para garantizar la calidad de aire interior dentro de un colegio. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hace va a ser responder constantemente a los picos de concentración de CO2. Hay determinadas unidades de medida que me van a decir que el punto intermedio en el que yo debería regular cuánto debe ser esa calidad de aire, pues me va a decir que en torno a los 1000 ppm. Es el equilibrio perfecto entre la buena calidad de aire y no un excesivo consumo energético. Más calidad de aire puede ser oportuna, pero aumentará el consumo energético. Menos calidad de aire ya no sería inoportuna, pero bajaría el consumo energético. Ventilar cuesta dinero. Respondamos entonces a cuando es necesario hacer la ventilación. Nosotros mismos hemos hecho nuestros propios estudios. Yaga también es fabricante de recuperadores de calor, como se ha visto hasta aquí ahora. Pero también sabemos que cada tecnología tiene una aplicación muy concreta y que sobre lo que ya es bueno, un recuperador de energía es una tecnología tremendamente eficiente, se puede mejorar. ¿Y en qué tipo de proyectos? Pues nosotros mismos hicimos nuestra comparativa. En colegios, donde trabajamos mucho aportando soluciones de ventilación. En este caso, la comparativa parte de un colegio desarrollado en el área metropolitana de Barcelona. Un colegio hecho con un recuperador de calor de Yaga y un colegio similar hecho posteriormente con unidades descentralizadas. El resumen del resultado, ¿cuál fue? Que el consumo eléctrico descentralizado se reducía en un 93,3% y que el consumo térmico descentralizado frente al recuperador de calor se reducía en un 47%. Frente a mí mismo, comparado con mi propia tecnología de recuperación de energía. Es decir, a lo largo del año, en un colegio de 20 aulas, había una reducción de consumo cuantificable. ¿Esto quiere decir que un sistema es mejor que otro? Pues no. Lo que quiere decir es que hay tecnología suficiente para que seamos capaces de decidir qué instalamos en cada caso. Y que todas tienen que cumplir un objetivo que es garantizar calidad de aire interior. Vale. Al final, el resumen viene porque nosotros creemos que las tres principales novedades de la ventilación vienen por no permitir coger aire interior para la ventilación. Es decir, no diluir contaminantes, sino introducir aire limpio, filtrado, directamente, tratado a través de esos filtros. Que los filtros tengan un indicador sucio. Que cada vez, al final, el elemento a mantener sea el menor posible. Y que yo, igual que voy a mi casa y cambie la bombilla, pueda cambiar ese filtro. O que la admisión de aire debería llevar un motor o una hélice, como hemos visto hasta aquí. Al final, es aporte mecánico. Esto se verá este año, como ha anunciado Santiago, en el Congreso de Ventilación Europeo, que se celebra aquí en Madrid, donde también estaremos presentes participando. Y creo que será una oportunidad para que todos continuemos aprendiendo cosas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. A vosotros.